Vamos a tomar la foto aquí. Vamos a hacer una fila aquí. Gracias, gracias. Ya no tienes una mesa, José. Ya se acabaron aquí. Ya no tienes una camisa. Aquí me mancaré. Allá están afuera todos. ¿Por qué no nos salieron para afuera una vez? Ven a la base de llamar a mi amigo. Vengan, vengan. Vengan. Acá estáis. Vamos a ver. Fuera, afuera, afuera. Afuera, afuera, afuera. No hay gente afuera. Todos corrieron. Nos corrieron. Que corrieron a la gente que estaba afuera. No, no, no. Entonces acá estamos calentitos. Mejor que se pasen. Pásenle para adentro. Pásenle para adentro. Vengase. Hay que hacer una fila acá. No, es que acá afuera está muy fuerte. No, es frío para acá tomando fotos. Aquí está esa la fila, por cierto. Pero dice que ya corrieron a la gente. Nomás, dame la camisa y me voy. Ya me tomé la foto. No, 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 no. A mí me gusta tomarme fotos con los fans porque pagan su boleto y pues yo me siento contento también. No, pero con orden, José. Pero con orden, José. Mira, mira. Tu papás ya estaban nosotros mismos. Mira, me voy a poner acá para afuera. Es que se va para afuera, pero está muy frío afuera. ¿Quien te manda a ser tan nombrado, mira? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya estamos en la foto! ¡Ok! ¡Déjame subir arriba! ¡Que vayan a subir! ¡Véngase yendo por uno! ¡Véngase yendo por uno! ¡Vámonos! ¡Déjame irnos! ¡Vámonos! 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 ¡Sale por ahí a aquel lado! ¡Ya por favor! ¡Sale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así vamos a acabar rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Unas dos! ¡Unas dos está bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Bévisela! ¡Bévisela! ¡Boto! ¡Boto! Es que solamente así allá afuera está haciendo un frillazo y yo igual se me va a cerrar la garganta. ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Ya está listo! ¡Vámonos! ¡Pásele! ¡Sonríganle! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Gracias a ti también por venir! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡Sí, igual! ¡Vamos! ¡Pásele, viejo! ¡Pásele! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Los vamos a poder hacer piernas todos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Súbele! ¡Básele! 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 ¡Uno, dos y tres! ¡Ey! ¡Para que no salga la luz! ¡Ahí quedes! ¡No! 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 ¡Otra! 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 ¡Chico! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! a la cuenta 3 1 2 y 3 otra 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 una dos y 3 vamos vamos gracias por venir por ahí pasamos gracias Gracias, gracias, que les vaya bien. ¿No vas a solos? Ah, bien, no está bien solos. Ya tengo hambre, vamos a los tangos. Pásenle, pásenle. Va, una, dos, tres, va. Ah, es más buena. Ah, dos, tres. No, otra abajo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Me voy a ir a todos los tangos. Ah, viejón, tocayos, espérate. Es mi hijo. ¿Cómo se llama José Torres? José Torres. Sonría, una, dos. Tres. De nuevo, una, dos y tres. Eso. Gracias. Eso es pozo, es mi esposo. Muy bien, muy bien. Vamos. Vámonos. Uno, dos, tres. Sonría, whisky. Un poquito más pegados. Ahí está. Vamos a echar. Ahí está. Gracias, gracias. Vamos, vamos. Vamos, otro. Ya lo que va a decir. ¿Cómo va? Sí, ya lo que va a hacer. Vamos, vamos. Ahí tengo. Bueno. ¿Qué onda, José? Tengo un lado. Tiene. Toma la peor. Al botón. Vamos. Vamos, otro. Vamos, otro. Gracias, sí, hombre. Vamos, otra. ¿Algo más? Vamos, vamos. Viene aquí la gente. 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 Cuidado, sonrían, va de nuevo, una, dos y tres, ahí estamos, vamos, gracias, 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 perdón, perdón, cuidado. La fe número uno de Las Vegas, ya falta un poquito, faltan como 15 personas ya, una, dos y tres, una y esta otra, ahí está, gracias, ah, se ganó esta misa, si, eso, pasa abajo, una, una, va, sonrían, una, dos y tres, ah, el disco también, no, no, espérense, una, dos y tres, ya va, . . Gracias, gracias. Gracias. Somos fans de Las Vegas. Cuidado, por favor. Vámonos. Pásale. Pásale. ¿Cómo estás? Nosotros estuvimos contigo en la fiesta. Vamos, vamos. Dos días. Dos días. Vamos, otra, otra, otra. Vámonos. Vámonos. Te voy a regalar. Y para ti. Te quedamos, por favor. Te quedamos. Nos regaló esta. Gracias. Te agradezco mucho. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Te voy a mandar las solicitudes. Gracias. 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 Una, dos y tres. Vamos, ya otra. Gracias. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Esa gripa. Me arda mi garganta, pero... Mascamos, chale. ¿Y tú? ¿Cómo anda? ¿Cuándo ya? Un, dos y tres. Vamos, ya. para atrás fácil gracias gracias por venir qué fácil era así de volar No te vas a caer porque te caes y te levanto. Otra. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Cuidado, cuidado. Y cuidado. Pásale, pásale. Saludos a la gente de Hidalgo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, siguiente. Arriba. Pásale, pásale. Ahí está. Suba, suba, suba. Ok. Vamos, don Rian. Uno, dos, tres. Ya, ya estuvo. Ya, vamos. Gracias por venir. Gracias, pásale. Gracias por venir. Venga, vaya. Vámonos, porque aquí espanta Juan. Va, va. Ok. José. Muy bien, José. Nos esperamos al final por ti. Buenos días. Ahí voy, ahí voy. Ahí está, ya. No, 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 no. Venga, venga. No, 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 no. No, 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 no. Una, dos, y tres. Vamos. Vamos. Y sigue. Pásale, pásale. Ahora sí me puedo bajar para abajo yo si quieres. Ya. Ya, ya estamos con un poco. Vaya, ahí está. Ahí está. La vez quien me la toma. La tomamos. Nos hace el paso. Claro, bien, vaya. Quiero que se cae ella también conmigo. de la grupa gracias ¿Quién más? No, me toca un poco. Tómasela ahí. Ahí es tu trabajo. Estoy feliz. ¿Quién más? Gracias. Vamos, que les vaya bien. Que les vaya bien. Ya está caballero. Vamos, dice la canción. El último trago y nos vamos. Ahora sí. Fuimos. Gracias. Gracias. Ahora sí, vámonos. Antes de que se vaya, espérese. Antes de que nos vaya. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias a toda la gente de Las Vegas. Regresamos pronto. Gracias.